José Bono, Pilar Bardem y la cantante Julieta Venega son algunos de los invitados que esta noche pasarán por nuestro plató. Además vamos a escuchar al abogado de los afectados por ese escándalo de HerMadrid que afecta ya decenas de miles de personas. Pongan sus cinco sentidos que del sexto nos ocupamos nosotras. Empezamos. Lo de bocaza a bocaza es que lo hagan más de lo que... De aconseja la discreción. De aconseja la discreción. Más de lo debido habló el otro día el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz. ¿De verdad tuvo una propuesta formal del presidente del gobierno ofreciéndole a la alcaldía de Madrid? Bueno, antes... Todos como un medio sí. Sí, sí, pero en el fútbol, que además tengo un abono en el Real Madrid... O sea, queda claro, queda claro que al Real Madrid. Bueno, yo siguiendo esa estela de que está en moda el catalán, bueno, el Barça que ha llegado a la final del Mundialito y no ha podido ser en el último partido. Pero ahí está otro ejemplo de que el catalán está llegando lejos. Es evidente que Zapatero está apostando fuerte por la Alianza de Civilizaciones y también por el proceso de paz que está en un momento, pues no sé, difícil. Vamos a escuchar lo que dijo Arnaldo Tegui hace solo unos días, el viernes. O no lo seré, presidente autonómico, no lo seré, pero socialista. Me siento honrado por perder... No es crítico, sino al hombre. Usted ha tenido un programa de televisión en Cuenca. Añarnos hoy en Sexto Sentido. Espera que vuelva esta mesa algún día para seguir bailando entre preguntas y respuestas. Todavía hay muchas farmacias que no quieren vender preservativos, pues no hemos tenido que ir muy lejos para poder comprobarlo. Vean. Toda una cadena de errores. ¿Cómo se podría haber evitado? ¿Qué se tenía que haber hecho antes de llegar a la situación en la que estamos ahora mismo? Bueno, no, no, no. Desde el 1 de noviembre creo que son 7 millones de euros. Por lo tanto... Yo le hablo de los 6 millones que se ha gastado fomento ahora en fletar aviones, en traer a gente, en repatriar. Bueno, estaría también bien que el señor Carrillo hablara algún día de estos en algún momento, el propietario del Madrid. Bueno, cambiamos de asunto con más de 60 películas a sus espaldas. Es una de las actrices más comprometidas de nuestro país. Dicen los que la conocen que no se calla ni debajo del agua y que es una luchadora infatigable por aquellas causas que ella considera justas. Con nosotros hoy, Pilar Bardet.